¡Groos! ¡Guten Abend! ¡Guten Morgen! ¡Guten Tag! ¡Guten Abend! ¡Guten Nacht! ¡Mein... ¡Wie heißen Eduardo Rangel! ¡Ah, putz! ¿Qué dijeron? Esto es otro pinche canal alemán, ¿no? Acá me equivoqué, ya la tallé, ¿no? No, no, hombre, Eduardo Rangel. Y ese pinche alemán pedorro que escucharon, bueno, unas pinches palabrillas ahí, ¿no? A Doc, a lo que es el pinche videojuego que nos estamos aventando. La última parte, por fin, ya estuvo bien. La última parte de Zombie Army Trilogy. Y bueno, seguimos en este último ataque, en el que estamos acá, pues, defendiendo el fuerte ruso. No les voy a hablar del ruso porque, claro, yo tengo flojera. ¡Tag! ¡A la mano! Me piso con el pedro, es el pinche español, me lo aviento. Y ahora estoy acá, ¡Guten Abend! ¡Guten Tag! Y güey, dicen Eduardo Rangel. Ya no me lo aviento. Pero bueno, este, pues, seguimos matando aquí con la pinche torreta. ¡Ay, los mames! Los hice cagar, esos pinches nazis. Y, ¿qué hacemos? Seguimos, 30 de abril, 2016. ¡Oh, excelente, sabadito! ¡Ay, qué chido! Me cae de madre que... ¡Ay, no manches! La semana sí estuvo bien, pinche pesada. En la chamba estuvo bien, cabrón. Pero bueno, el viernes me relajé bastante. Eso, humo, humo, muy chido. Me fui a comer, como les decía, les había dicho en el video anterior. Una persona muy, muy agradable, muy, muy... Se me se muy chido. Me gustó, me gustó. Y, bueno, pues, seguimos acá jugándonos el pinche zumbi Army Trilogy. ¡Ay, pinche zumbi! ¿No? ¿Qué tal? Ah, no, pero estos no son pendejos, ¿sabes? Que me acuerdo, no están siendo levantados por un virus. Estos son acá demoníacos. O sea, que sí, siguen teniendo inteligencia los cabrones. ¡Ay, ya no manches, pinche! Acá... No, mames, me acabo de recordar en qué la película, la película, ¿eh? Me está recordando mucho, 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 mucho a Walking Dead. Esa pinche serie también está chida, ¿por qué? ¿Por qué luego, pinches, escenas al cabo, pinches zumbis, este... No, no, no concuerdan con lo que es, ¿no? O sea, les voy a mostrar un videíto. No, 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 espéjito, fragmentos. No manches, supongo que los zumbis están bien pinches estúpidos, ¿no? O sea, ya no tienen como que mucha... Nada, casi nada de inteligencia más que su pinche saciedad. Pinche necesidad de carne, de carne, de cabrón. Pero supuestamente ya no tienen inteligencia. O sea, para subir unas paredes, subir unas escaleras. Este, no sé, es una chaqueta. O sea, no, todo eso ya no se la pueden hacer. Y hay una escena donde... Ah, ya voy a contar más del pinche Walking Dead que acá mi gameplay. Ah, bien, entonces ya, a huevo. Nunca hubiéramos podido ir sin ti, sin mi chamba. Pues a huevo. Yo puse acá las trampas. Yo puse todo el guanay, el guachachaca, ¿no? Para pinches zumbis, báinse al hambúrguer. Lo defendí chido. Yo puse las trampas. Mínimo, pues un agradecimiento, ¿no? De parte de los camaradas comisarios. De los camaradas rojos. Este, quizás, ah, sí, de lo de Walking Dead. De pinches zumbis supuestamente bien estúpidos. Y hay una escena donde se brincan hasta un tipo, pues, digamos, puse. De, pues, digamos, lo, este... Así para que los autos no se descarrilen o al menos esas de contención. Donde hasta los pinches zumbis se los brincan así. Dije, cabrón, no que los zumbis están tantos pendejos. Supuestamente que al pasar ese tipo de, digamos así, obstáculos. Pues se caen, se dan en la mano en el pinche hocico. Pero no, este güey se lo brincan. Ahorita lo pongo, rápido. Ahí se los pongo en pantalla. Este, mientras los busco, ¿verdad? Sí, dije, ¿qué pedo? Estos zumbis, pues, sí son más creíbles. Ay, perdón. Ay, porque es un sobreviviente, un survivor. Ay, la chinga de su mano. Pinche patada en los huevos. En los gumaritos. Vaya, no se escucha feo. Bueno, ya lo dije. A ver, ese güey pinche hijo de Terminator, cabrón. Terminator. O sea, no dicen Terminator, ¿eh, güey? O sea, sí, 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 Terminator. Ay, este pinche canado va a ser bilingüe, cabrón. Entre alemán. Español, español, pelado, mal hablado, mexicano. Ya saben, ¿no? Y alemán y inglés. Ah, güey. Sí sabían que yo, bueno, sí estuve estudiando alemán un rato. La neta, sí, sí, sí me gusta ese pinche acento. Me escucha muy cabrón. Pero no manches, entre más vas aprendiendo. Ah, ya se chingaban, ¿te acuerdan? El pendejito ese de que... Ah, cabrón. Sí comen carnes, tus culeros. Ahora el hijo de su pinche, vale. Tú me tocas a su postre. Y hasta le haber arrancado un brazo al güey ese. Piense que nada más te mataban y ya. Te chingaban y ya, la verdad. Pero sí te comen. Ay, cabrón. Bueno. Tenía que sacar un poco del desmadre que hay, ¿no? Con la mercadotecnia. Y que los pinches homisondos a caníbales y la chingada. Pues bueno, a mí me están otros tragando. Ay, hijos de su pichón. Un poco picante la carne. Ay, hijos de la chingada. No manches. Eh, que... Ah, que pedo. Puta madre, esa pinche... Tanque de gas. Salió cebado. Está cebado. Probabas cuetitos o coes, vaya, juegos artificiales, ¿no? O sea, aquí le hacemos cuetitos a la chingada aquí en México. Le llaman cuetitos o cuetes. Está, salió cebado, mira. Hasta pinche escopetazo. A ver el otro. Ay, cabrón. Yo también me di. Ay, vale mal. Bueno, ya ni pedo, ¿no? Este, a ver. ¿No vamos a entrar a la pinche... Casa de los Locos? No, es un hospital. Ay, nada más, cabrón. Listo para la pinche de carne molida. Para la pinche de carne... Las albóndigas, cabrón, eh. Y no soy caníbal, eh. No, mami. No, esas mamadas, no. Ah, me viene a la mente. ¿Te acuerdas de ese pedo de los caníbales? Está, cabrón, el güey este japonés. Ay, a ver, ahorita le pongo el pinche número. ¿Cómo se llama ese pinche japonés caníbal? Que hasta sacó una biografía y se trajo hasta una holandesa. Eso no tiene mal gusto, el cabrón, por la vieja bonita. Digo, por la vieja bonita. No, que se la haya comido a mí. No mames, ese pedo es una pinche abarración. A ver, ahorita le digo cómo se llama este pinche japonés caníbal. Ah, mira, ahorita vemos cómo se llama. Entonces, digamos, está metido el pinche videojuego. Ay, cabrón. Y Seizagawa, a ese pinche viejo loco. Sí, 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 sí. Que también tragaba, tragaba gente. Miren, el hijo de su pinche madre. Feo como la chingada, el cabrón. Y mujeres tan hermosas que tienen los japoneses. Ay, pero ese güey, ese güey para ellos, los japoneses estaban de la vil verga, eh. Estaban de la chingada, las chavas. No, sí, están bonitas, pero bueno, cada quien su pinche gusto. Me acordé de ese pinche cerdo que sí se comió a esta pobre holanda. Maldesa, que no, no, mami, no tiene madre, güey. Oye, ¿qué vamos a hablar? Ah, pues es, no sé si aventarles el chorro, María Dolora, de acá cosas. Nah, sí, sí. Ahora, la otra pinche patada en los huevos. Bueno, vamos redactando cómo se va dando los, cómo se va dando el juego acá. Otro. No, es que aquí el puro pinche alemán lo voy a dejar, este, estéril. Tanto pinche patada en los huevos. Que, no sé, no sé, no sé qué ser. ¿Qué tenemos ahí? Ah, sí, un poco de munición. Este, bazookas. Un cafecito. No, ahorita no, no, no. Se me antoja un pinche café acá. Una metralleta. ¿Qué dice ahí? Ahí, bueno, ahorita vemos. La pinche mesa. Ah, they come, they come here to die. O sea, que ellos vinieron aquí a morir. ¿Cómo se diría en alemán? Yeah, come. No, no sé qué palabra. Ya no me acuerdo. Tengo fácil como tres, cuatro años que ya dejé el alemán. Solo me acuerdo de algunas palabras de Itzterraße. Y su nombre es, 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 eh, ahhh. ¿Qué tal? Hay, voyjour. Hay al alemán. El alemán. El alemán que... el cabrán. Ay, cabran. Por eso beciché vier. work a los crisั isle. Este, órale, pinche hospital, está bien, así que ya tiene un pinche demoniaco, ahí va, pinche demoniaco acá, con todo y pala, eh, como amo, volarle la cabeza a estos cabrones, se ve hermoso, como pinche fuente de la juventud, acá, saca los gorbotones, los gorbotones, a ver, cabrones, manches, imagínate un pinche hospital así, eh, que te encontrarás a puro cabrón así, no, man, yo casi me cago de pinche susto, ay, cabrón, pidiendo ayuda, órale, pinche, man, a ver, vamos a ver, la pinche escopeta es una pinche mierda, o sea, ni mataron, pasaba chido como un Resident Evil, que pinche escopetazo, no, nada, la verdad, no, manches, creo que la metrónita salió peor, cabrón, y sacaba la munición de volada, chine, caramba, ya nada más, cuantos les tengo que dar para que vuele su pinche cabeza en pedazos de, no, los decapito, el abuelo, ay, gracias, cabrón, eh, acabas de pasar un pinche automóvil o una pinche moto, ah, eso sí, eh, los fines de semana, aquí en, aquí donde yo vivo, puta madre, este, a ver, vamos a ver, espérate, ok, bullet, no, 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 a ver, vamos a la cáliz, no, así ya voy, le tengo que bajar cáliz, ¿sabe por qué? porque la tengo que traer en ultra, yo bien madres, no, aquí tengo mi pinche tarjeta, aquí va, me la va a pelar, pinche mal, pero como tengo el, ahora sí que el playstreet y aparte, pues el videojuego al máximo que se puede dar de calidad, pues sí, se va, sí se atora, o sea, no manches, es medio molesto para ustedes y más castroso para mí, está grabando con pinches atorones ahí de la, en el procesamiento de, de los vectores, ah, el de los gráficos en la tarjeta, en la, en la, en mi tarjeta de video, vaya, el procesamiento, valga la repulsancia, en las gráficas, en mi tarjeta gráfica, sí está, cabrón, y, bueno, ya le bajé la calidad, sigamos jugando, pues sí, no, no se vea así muy cabrón, no voy cabrón, acerro las puertas solito, güey, mmm, eh, a ver, ay, qué pedo, ah, ¿saben a qué me recordé esta pinche escena?, pinche de sangre acá, con, ah, con, con pedos, este, existenciales sobre la gravedad, este, en que, ah, esa metredita está más chida, güey, qué pedo, este, me acordé de la película esta de, ay, como le dicen en Estados Unidos, se llama, aviento de munición, papá, Nightmare on, I'm Street, o, pues, ahí en la calle del infierno, aquí, como le llamaron en México, en otras partes de Latinoamérica, pues, ahí, díganme cómo se llamaba, cómo, cómo le pusieron en su país, aquí, pues, la conocimos de esta manera, soy de la generación X, ustedes comprenderán, ah, cabrón, yo me conviví también en caníbal, oh, hijo de su pinche madre, qué pedo, bueno, después de haberme yo también saciado de un poco de, de un taquito de, 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 a ver, a ver, a ver, cómo le llaman aquí, esos pinches tacos de, de tripa, ay, yo, tienen otro nombre, cabrón, ay, güey, ah, el hijo de su pinche madre, le estaban haciendo un pinche masajito, esos güey son bien castrosos, ahorita porque lo vieron acostado, y echando desmadre ahí con otro güey, yo creo que estaba haciendo una puñeta, no, ese güey vendado, no manches, son una pinche castrosidad, en ciertas escenas, que, bueno, esta es mi última, pero cuando ustedes lo jueguen, van a ver cómo son castrosos, cómo molestan esos güeyes con sus pinches, cuando hacen sus invocaciones a otros soldados, puta madre, pero es así, la, si tú le llegas a dar chido con tu arma de francotirador, no mames, unas escenas muy, 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 muy chingonas, la verdad, ahora bien, sigamos desarrollándonos en la historia, tengo una misión, voy armando hasta, voy armando hasta los cojones, como dirán los amigos ibéricos, o, este, españoles, ahorita son las, estoy, pues aquí grabando, 11, 7, 11, 7 de la mañana, en España son las, a ver, 11, 1, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 de la tarde, en España, en España, muy bonita España, ciertos lugares, lugares hermosos, nunca hay que, si yo tuviera la, no voy a tener nada ese de que si yo tuviera algún día, espero yo poder, este, pasar mis últimos días en España, ya todo pinche ruquito, mi mansión llena de, de viejas, jajaja, mi mansión llena de, de mujeres hermosas, acompañándome, mis 80 años, ya me imagino, 80 años, lleno de puras conejitas, tipo playboy, españolas, todas, preciosas, pasando mis últimos días por allá, oh, es hermoso, pero digo, sin hacer menos a las mujeres de otros países, todas son hermosas, todas son preciosas, con todas me caso, con todas me caso, ay, no mames, pero si, la mujer española, con su acento que tiene, y son hermosísimas, puta madre, me, me vuelven loco, ese pedo, madre, ahora, pasamos a otro pinche tema, ay cabrón, me voy a fiestar el fuego, me voy a explotar, órale, no, no manches, es pinche catedral de poca madre, güey, o sea, estaba en la iglesia, como una, tipo, ahora el hijo de su pinche madre, no se pare, no se pare, congeladito, ay, si, la mina que me lleve, ay, vienen esos culeros, ay, vienen como, ay, ay, no manches, ay, no, otra vez esos güeyes, vale, madre, otra, cuando vean esos güeyes, puta madre, otra castrosidad, hay uno cabrón, un alemán, que pinche cara de, más demoniaco, que, un, pinche, judicial mexicano, o, un, pinche granadero, de mierda, hay un alemán, al pie en culero, que, este, invoca, a esos pinches, alemanes, que vienen en llamas, y no se le acaba el pedo, o sea, ese güey, manda y manda y manda, manda un chingo de alemanas en llamas, se te dejan ir a ti, y te queman, obviamente, y te bajan un chingo de energía, ay, pero por lo visto, creo que no salió, ay, que bueno, si no podemos mostrarse los, ustedes, si lo que tienen que hacer es, dejen que ese güey, lance todos sus pinches, este, sus pinches, chalanes, van a hacer a todos sus pinches chalanes, y ese güey, se le acaba la energía, se le acaba la energía, ahí no se lo chingan, se lo atoran, con unos pinches de francotirador, o, una super escopeta, gris, que nada más tiene dos pinches, disparos por, por cartucho, vaya por, por evento, puta madre, se te acaba la munición de volada, pero lo mata, se enchinga, porque es muy potente, esa pinche escopeta, aquí no me ha aparecido, desgraciadamente, pero cuando vean esos nazis en llamas, ya saben, esperan a que lance todos los chalanes, se duerme ese güey, y lo escopetean al hijo de su pinche madre, rápido se muere, ahora dice que ese güey, creo que lo he hecho cagada, se lo tragaron a las pinches de sus compadres, a ver, vamos a ver, y bueno, en pocas palabras, en términos, porque ya casi nos va a acabar el tiempo, de este gameplay, y el final, de, Zombie Army Trilogy, lo demás se los dejo a ustedes, me cae de madre que, si vale la pena descargarlo, bájenselo de la, de la página, les dejo el link directo, es una buena inversión, la verdad si, este, y bueno, mi, mi, mi opinión, respecto a la trilogía, me voy a hablar en general, no voy a decir, me gustó más el 1, ay el 2, ay no el 3, ay que mis huevos, no, en general, las 3, están bien, los 3 muestran, cierta, monotonía, en los enemigos, hay variedad, pero no como la que esperaba, hay mucha acción, si, mucho terror, si, cuando entran, o lleguen al bunker, de Adolf Hitler, puta madre, esa pinche escena, de este juego que me ha latido, puta, cuando lo jugué, o cuando me lo chute, en la noche, puta, lo apague, ya sabe, apague la habitación, mis pinches audífonos, mi velita, a un lado, y me tiró unos pedos, a pestos, me sacó un pedo, esos pinches, esas pinches escenas, del bunker, de Adolf Hitler, no manches, la pinche musiquita, que le pusieron, puta, se los pondría, pero no, 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 pueden verlo a lo mejor, pero pues va a perder la hechiza, no, pueden verlo de algún pinche youtuber, que no mames, tú, que no, no, no sé si tenga vida, no sé, no es bueno, no sé qué pedo, pero, si tienen la opción, si quieren, ve algo, el bunker de Adolf Hitler, algún gameplay de algún otro compañero youtuber, pero bueno, se van a perder la, la, esa emoción, de chicarse el juego, ustedes por primera, por primera vez, les repito, yo solamente hago, ciertos, muestras, no te muestro el juego completo, no hago guías, solamente quiero que veas, si es la, es la opción buena, es una buena inversión, una mala inversión, el, el, el juego, es que tú le inviertas, tiempo, dinero, esfuerzo, en obtener, el mismo, porque les voy a ser sinceros, les voy a ser muy sinceros, yo no estoy diciendo, ay, ay la piratería, ay que la, ay que la verdad, no, no, tú obtenemos, o sea, pues, de manera legal, que es lo mejor, la verdad es lo mejor, así porque ayudas al trabajo de mucha gente, nada, eso de, el capitalismo, y que, pinches corporaciones, la pichinada, no, soy, más o menos de esa onda, pero, ahorita no voy a ver el pinche rollo, si no, puta, no voy a ver como 5 o 6 horas hablando, de, 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 de desmadre, pero, consigan el juego, si ya sea, bajarlo legal, o, bueno, si ya lo, no tiene los medios, o, o algo, o X, por razón suya, obtienen, pues, de manera, ilegal, ilegal, o pirata, o algún pinche, te aviso, yo no dije nada, ah, pues, también consigan, solo decir que cada quien su pedo, pero, estamos contribuyendo, darle la madre, a la industria del juego, eso estamos, eso estoy muy, 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 este, ay, consciente, pero, bueno, juegalo, vas a pasar horas de emoción, de terror, hay mucha emoción, terror, este, te vas a hacer encabronar muchas escenas, como me dicen a mí, pinches nazis, unos si son bien castorcitos, otros son bien güeyes, y, que más, que más les puedo, de comenta, compañeritos, venga, ¿no sabe de música? ¿o puedo algo de Japanoise? ay, si, Japanoise, bueno, pinches, cosas raras, para que los Jotitos de YouTube, no me, no me digan, este pinche juego, tiene, ciertos tracks, y no puede ser monetizado, ay, chinga, tu puta madre, ay, perdone, ay, perdón, perdón, que pinche YouTube, ahora, nada más, zunde de, fens, rujen, acá, tú, este, que, que amor, ¿qué estamos hablando? ¿cuánta madre se me olvidó? Por hacerle a la mamada, ah, acabo de una vez, ¿qué dice? conmemorativo, ah, vámonos, ya, a ver, ya me aburrió, este, y, pues, bueno, yo no, no hago guías, no hago guías, solamente, quiero que, que, que vean el juego, tal vez, podría ser, si me lo piden, podría ser, alguna guía de algún juego, podría ser, si es que me dan la, me hinchan, los, 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 los tomates, si, si me da la gana, si tengo, más que nada, si tengo el tiempo, eh, la verdad, sí, pero, sí, díganme, y ya, hablando seriamente, si podría hacer un tutorial, si quieren divertirse, como sufro, bueno, ni pedo, me lo chuto, pues ya que, pero, 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 ahorita, me voy a inventar, puro pinche guía, que viene, Call of Duty, me voy a echar algunos jueguitos, eh, ay, como les llaman, son independientes, ay, ahí se me olvidó, luego les digo, cómo son esos pinches juegos, eh, indie, juegos indie, ay, ya me acordé, pero es que luego han sacado, juegos indie, que no mames, o sea, no te defiendes, no tienes armas, o sea, nada más estar corriendo, como pinche pendejo, ay, no mames, a mí llegas, dame un pinche escopeta, y a romper la mano, que sea una pinche pistolita, algo cabrón, pero bueno, no voy a inventar, juegos indie, vamos a cantar los guanumbrinos, a este juego, radio, radio, a las volúntilas, chingata, no, ni me la sé, la neta, este, y bueno, sin más por el momento, pues me despido, ya está hablado, Eduardo Rangel, de su canal de Dragon Gamer, y Heisen Eduardo Rangel, jeje, cabrón, y Heisen sí, pero vamos a sentarnos a descansar, muchas gracias por haber visto, pues estos gameplays, me despido, no sin antes de serles lo mejor en la vida, mucha suerte, mucho trabajo, salud, dinero, mucha salud sobre todo, después de la salud, mucho dinero, ah sí, precioso, mucho dinero, es el precioso, este, amor, el amor, pásenla bien, jajaja, bueno, sí, amor de su familia, si los quiere, es chido, o sea, sí, es recíproco, el amor, pásenla bien, sí, el amor, sí, 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 como, como, como chingados, no, es lo que luego a uno, no le hace falta, pero, a la verga, este, muchas gracias por haber visto el canal, dale like, compártelo en tus redes sociales, subo muchas cosas constantemente, gracias, hasta pronto, bye, hasta pronto, no, bye,